Desde el punto de vista atacante, no armó nada a San Lorenzo. El pelotazo de Calisqui buscando a Romagnoli. Arriba para sacar la Rosero Valencia de cabeza. Atención, va ahí tocando la pelota para que venga Villalba. ¡El centro! ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo Blanco. El número 10 de San Lorenzo buscando a Blanco. El autor del gol del partido para que gane San Lorenzo por 1 a 0. Otra vez para el Pipi. Pelota puesta para Cauterucho. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Nació del laboratorio del Pipi Romagnoli. Buscando esa pelota Ortigosa. La dejó para Verón. Otra vez para Ortigosa. Néstor para Cauterucho. La juega para Verón. Y ahora esto en qué termina. La pide Blanco. Ahí va Verón. Centro para Blanco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Tocó Blanco. Dio en Curbelo. Adentro, señores. En 22 minutos de juego del segundo tiempo. Bettini. Busca Cuero. Ahí está. Pasó Cuero. Pasó Cuero. Matió al centro. Castillón. Lograron el penal. 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 Bien Pechota. Castillón. Se anticipa a Sarabia que estira el brazo. Para cometer la infracción. ¡Víctor y el AVE! ¡Víctor! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Fiel! El chino Sergio Vito. ¡Fuerte! Iba a pasar Prediger. Iba para Márquez también. La saca Bettini. Llega Ferreira. Tiene el prócer. Levanta el centro. Y está el chino. Cerarayán no puede acomodarse. A ver. Cerarayán. ¡Gol! 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 De Belgrano de Córdoba apareció el chino. Cerarayán encontró el hueco. Disparó. Quiere ganarlo. Ahí va para Márquez. Qué buena jugada. Carmaron. Va, paró de al área. Paró de... ¡Penal! ¡Penal de Víctor! ¡Penal! ¡Penal sí se lo llevó puesto! Esa habilitación para la llegada de Paródi. Víctor va abajo. ¡Lima! ¡Lima! ¡Gol! 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 ¡Gol del Grano! La acomodó Cristian Lima.